Van a jugar el Super Bowl Silva y Vámonos El Barón está en juego Y la fiesta Cuatro Pumas con la primera opción Aquí está el Toto Salvio jugando por el centro Atención con Piero Quispe El peruano trató de... Ahora el Chino Huerta Chino Terminó ganando la pelota y juega con Piero Quispe Piero se da la vuelta Amaga, aguanta, el Primo Hernández lo marca Jugó con Caicedo Cabral Cuando debuta en la Liga Neerlandesa Que va muy muy bien Muy muy bien, lo compra en Sevilla Y ya después Compra del Sevilla es que le ha costado mucho trabajo Estuvo en Ajax prestado Viene el Chino Buena la devolución, vamos a ver Este es interesante, Moreno se está encontrando Con la pelota y en esa pared con Piero Agarra el Chino Huerta Va a incitar y a primer poste Atrasito la coloca perfecta Cómo va por él, cómo lo molesta Este Piero Y ahora Pisa la pelota y se apoya en muy poca fortuna Echó el ojo el Ajax En algún momento estuvo en algunas etapas Sin poder jugar en el fútbol De los Países Bajos Ida del conjunto de Tuzos Largo el toque del primo No te puedo negar que no De alguna manera también Cabezazo de Caicedo Después Piero Que tuvimos en un lapso de 3 minutos y 5 segundos Memo se apoyó en el Toto Salvio Pero al fico campeón con universitario de deportes Paco es el nuevo técnico de la selección de Perú Así que Piero va a estar convocado Estoy seguro de manera permanente con la selección peruana Y lo vamos a ver en la Copa América Y ya era titular, ¿no? Terminó siendo titular de la selección nacional de Perú En los más recientes partidos de eliminatoria mundialista Exactamente Todavía con Juan Reynoso ¿Ayer sí o no? Sí, me reí muchísimo O sea, honestamente Lo más falta, dijo Aquel primo Para Idrissi hay 4 Un técnico veterano de Pues caramba, yo creo que rebasa los 70 años de edad El uruguayo Fossati Es Fossati, ¿no? Jorge Fossati Sí Veterano, veterano, veterano de mil batallas 71 años Mira Esteemos Eric se perdió ahí Caicedo Ha tenido poco más Pachuca Eric le va a estar Reitero lo que dije al arranque Es el primer jugador Que debuta con el cuadro de los Tuzos del Pachuca Que sale de la escuela de los Tuzos De la universidad de fútbol Esa, esa Esa La gente que tiene los Tuzos del Pachuca Sino que llega, se inscribe Se mete a jugar fútbol Le ven las Caque ¿Qué? Y toma la debuta en primera división Rivas Es el ideal de todos los niños Es pobres cumpliendo un sueño Central de frente Vamos a ver qué hace Tiene también a César Huerta en el apoyo Presención Paco Tres disparos rebotados Bautista tenía en corto a Idrissi El balón sale para hacer esa tensión Que es lo que uno hubiera pensado A llegar finalmente Si Bautista Bautista Sí, es el único que nos falta Por confirmar si salió el primo Y había salido Lo ponen a punto físico Y empieza de suplente También a mí, Carlos Gutiérrez Es el jugador que me gusta muchísimo Sí, es el único que nos falta